La Navidad La Navidad La Navidad No te sobra tiempo de enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo de enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo de enero a noviembre 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 Oigan el niño tan bueno y usted lo quería Llegamos compadre Compadre no, compadre no, compadre no, compadre no Llegamos compadre, compadre no, compadre no, mirate que se va a tratar Llegamos compadre Llegamos compadre Llegamos compadre Vamos pa' aquí, vamos pa' allá Y todito a España, hombre A comer pastela, a comer lecho, a rojo, pa' al culo y a beberlo Venga Moisía, venga de todo Y que se echaba el con, con tu pan, olvidemos todo Porque ella no es algo Dale alegría a tu cuerpo con cadena, dale a tu cuerpo alegría y cosas buenas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!